¿Dónde está? No está aquí No sé si llegaré, sinceramente No llego, no, 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 que va Mala idea, mala idea, mala idea Tengo que ir cuando se meta a la izquierda Justamente Lo que pasa es que el perro no llega hasta aquí, hasta la esquina Me parece, entonces voy a tener que estar ahí un pelín Controlandole Vale, ahora creo que tiene que venir aquí Aquí a la izquierda, vale Vale, se queda ahí Y ahora da la vuelta Vamos, vamos, bonito Vale Venga, vete a la derecha Vete a la derecha Derecha, derecha, derecha Derecha Bien, puede que aquí Sea mi momento Ahora me meto aquí detrás Y por favor, dime Que puedo utilizar Ah, estupendo Vamos, vamos, vamos Vámonos Vamos a Cerrar What the fuck Vale, parece que hay perros, eh Joder, no hay perros, macho Venga, adentro Zona Perros, eh Dan guerra Son guerreros Son guerreros, tío Vale, ahí hay uno Voy un poco a lo loco Y este voy a acabar pagándolo Lo veo Es que luego encima Como No identifica realmente Por dónde viene el sonido Entonces está un pelín Estás un pelín perdido Vale, ahora supongo que estaremos en la parte derecha Bien, pues tenemos que ir por aquí Y a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda No, 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 no No Jolines ¿Qué va? ¿Haciendo esta ruta? No Da la vuelta Ahora por favor Vete a la izquierda Para que pueda pasar yo Vamos, bonito Vamos Vamos Jolín Si son dos Tío Arriba Hostia Me parece que me la puedo hacer por aquí arriba No lo tengo nada claro Vale Si no me equivoco Creo que está a la izquierda del todo Aquí está ese Que ahora por lo menos aquí parece que estamos tranquilos Vale Vamos Aquí Es que aquí nos abrazamos tío Si nos caemos Vale Tampoco sé exactamente la ruta del otro Este parece que anda solo por aquí por abajo Este está ahí abajo Y el otro Ese de ahí Si no me equivoco Que tiraba hasta la otra parte Entonces supongo que tampoco tengo que tener mucho problema Este está ahí un poco idioti Vale Vale Este viene aquí Vale Tú vienes ahí Joder Estoy pasando las canutas No, lo siguiente Vamos Vamos tú Date la vuelta No hombre No me la líes Date la vuelta Vamos por favor Que mala suerte tío Que mala suerte Ya me vio Ya me vio 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 Corre Corre Estoy muerto Corre 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 Las pasamos Canutísimas Esta zona debe ser el punto de acceso Para adentrarse en la mina Las pasamos Muy malas Aquí Hay cosillas Hay cosillas para ver A ver Vamos a ponernos un poco En situación Un armario eléctrico Vale Vamos a guardar No sé cómo iremos De salud Del otro lado de la puerta Se hace algo enorme Algo terrible Agropea un hombre Lo derriba Y aquellos a su lado Se marchitan En la oscuridad Comienzan los gritos Pero padre sigue mirando Ha traído esto Padre ¿Qué has hecho? Realmente son imágenes del pasado Supongo que puedo confiar en estas cosas un poco más Todavía no estoy muerto Pero deben tener un propósito ¿Cuál será? Mostrarte querido amigo Estoy Estoy perdiendo sangre Pero estaré bien Vale Me voy a tope Claro que sí Estupendo Vamos a coger esto Aquí no hay nada más Vale Vamos a guardar otra vez Venga Agüita con los cánidos Que nos ponen las pilas Pero Cero coma Vale Esto Esto va aquí Bien Genial Y esto Va Ahí Esto supongo Que es una máquina excavadora Vaya Eso sí que es una máquina No creo que haya un tamaño industrial más grande Esos dientes de delante Parecen muy afilados Tiene pinta de malo Bien ¿Puede que haya algo por aquí? No Vale O sea que supongo que puedo activar la máquina Esto no parece tan antiguo como algunos de los otros daños de la mina A veces sueltan trozos de roca de los escombros Vale Supongo que esto que podré Moverlo ¿Verdad? Bueno Ha arrancado Pero nada más Nota Creo que encontró un almacén Pero está bloqueado por el otro lado Vale Máquina minera Necesita la llave de arranque Jolines ¿Y dónde está la maldita llave de arranque? Llave de arranque Por su tamaño diría que es un cable eléctrico Muy bien Grande, grande Llave Una llave eléctrica Ahí hay cosas En compapi No sé por qué me da a mí Que es dinamita Y una bengala me parece Tampoco es que sea la repanocha Pero bueno Vale Dinamita Y una bengala Necesitamos la llave de arranque Tío Esta debe ser la estación de control Para ser monstruosidad amarilla Bueno Ha arrancado Pero nada más Necesita una llave ¿Y dónde puede estar esa maldita llave, tío? ¿Puede que esté en la propia máquina? Pregunto Normalmente no lo tengo nada claro No sé por qué me da a mí que lo dudo Todas estas historias que me estoy marcando Ahora al final no valen para nada Básicamente Solamente para perder tiempo Vale La llave supongo que obviamente La llave tenemos que ponerla En los controles Aquí no podemos hacer nada Aquí no podemos hacer nada Queridos amigos Aquí no podemos hacer absolutamente nada Vale Pues Necesitamos una llave, tío Una llave Una llave que aquí no está Una llave que aquí no está Ah, va a estar la llave debajo de un cono de estos Claro Para mí va a estar aquí la llave Para mí va a estar aquí la llave No Máquina minera Necesita la llave de arranque ¿Y dónde demonios estará la llave de arranque? Con los cánidos Fuera ¿Verdad? Sí Va a estar con los malditos perros Ahí fuera Tío Y voy a morir Lo veo Lo veo Llave de arranque Oye, enchufa, eh No fastidies ahora, eh No fastidies No fastidies Uf, no fastidies Engánchate ahí Pero ya Lo que me faltaba a mí ahora también Nada Necesitamos la llave, tío No sé por dónde va a estar la llave esta Mira que me da miedito Es volver a salir otra vez aquí con estos, tío Bueno, de momento Aguantamos Mal Oye, 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 oye Vamos Vamos, perrillo Mala idea esta Joder Idea malísima esta Vale, el perro ahora por dónde viene Tío, derecha a izquierda Me cago en su vida Vale, va por aquí Vaya folla que acabo de tener Vaya folla que acabo de tener Necesito la llave, tío La llave realmente no tengo ni idea Dónde puede estar Saber dónde está la llave, tío La llave aquí no está, en esta zona Tengo que cambiar de zona otra vez Ah, mira Una mitad Una mitad Cuidado con el perro Lo que no sé Es Vale, aquí no hay nada Y aquí tampoco Vale, ahora esta zona Estoy completamente encerrado Aquí Parece que podemos Arrastrar las cajas Y si vamos detrás de la caja El perro no se No se Al menos no se No se enteró la última vez Pero tampoco lo sé Vale, juraría que el perro, tío No se No se empapa de la historia Vale, parece un perro Bastante estúpido Vamos, perrito Quedate ahí, hombre Perro bastante idiota, sí Vale, es un perro bastante idiota Vamos a llevarlo un poco a distancia El problema es que ahora tenemos que pasar Vale, ahora va a la izquierda Y nosotros tenemos que pasar por ahí Sí o sí, tío Pero sí o sí Sí Vale, el perro me vio Este me vio Vámonos Potrísima Estamos teniendo una potra Estamos teniendo una potra Con el perro, tío Pero bastísimo Muy vasto Vale, el cánido ¿Dónde está el cánido? Hola ¿Dónde estará esa llave, tío? ¿Dónde puede estar esa llave, tío? Venga, bonito Pasa, pasa, pasa Vale ¿Dónde puede estar esa llave, tío? No tengo ni idea ¿Dónde puede estar esa llave, tío? Tool sheet Aquí era donde estaba Esta puerta Que nos llevaba Aquí Vale Aquí no había nada ¿Verdad? ¿Verdad? Dime que no Dime que está la llave aquí No va a estar la llave aquí ¿Verdad? Está la llave aquí Claro, para mí Esto Era Nada Vale Tool sheet Hay que patearse esto Hasta que la encontremos Hay más Tool sheet No es Tool sheet La excavación Era Donde estaba la excavación Donde estaba Aquella llave Estoraje ¿Puede ser? ¿Derecha? Hay que tener un cuidado Aquí de la hostia Ah, esta estaba Cerrada, tío Estoraje estaba Cerrada, tío Pues lo que nos queda Es la excavación La excavación Vale Aquí está el perrito La excavación Tenemos que llegar Ahí arriba, tío Se tiene que llevar De alguna manera Ahí arriba No hay otra, tío Se tiene que llevar Que llegar De alguna manera A la parte superior A ese agujero, tío Para continuar ¿Pero cómo? Porque yo que me dé cuenta ¡No! No, 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 no Vamos, bonito Vamos, vamos, vamos No, 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 no No, no, no Por favor Hostia, es que me estoy Librando de unas Excavación Vamos a pegar aquí Un guardadito Venga Estamos librando De unas súper Muy bestias Así os lo digo Vale, a ver Esta es la parte A ver Porque esto no podremos Llevarlo ahí, ¿verdad? Quiero decir Caro, para ti Caro, caro Hombre, sí, claro Te jode No Ni de coña, tío Yo para mí Que se va a poder subir De alguna manera, tío Pero ¿cómo? 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 Es agujero húmedo Bien a una corriente De una corriente Pero es una atrayente Hemos tenido que ir Totalmente al contrario No vamos a poder subir Aunque Que va, tío No vamos a poder subir Ni de coña No Olvidaos Olvidaos No creo que se pueda subir Por ahí Vale Si en vez de pasarlo De frente Mira ese sonido Horripilante, tío Si en vez de meterlo De dentro Hacia delante Lo metemos Hacia detrás Vale Que encima Como tampoco Podemos girarlo Así que digas tú No te caigas, tío Cago en tu vida Que no te caigas Vale Es que Es que No creo que podamos Hacer nada, tío Es que me faltaba A mí ahora ya también Hacerme una esguince Vale No podemos Porque ahí Esta otra encima ¿Cómo la subimos? ¿Sabéis? No hay manera, tío No hay manera No hay manera No hay manera, tío No hay manera de subir esto Ahí ¡Ah! ¿What the fuck? ¿En serio? ¡En serio! ¡Vaya ¡Vaya ¡Fuia! Guardar Yo que la tiré ahí Por tirar Y se enganchó A los ganchitos Esos del cable, tío En serio Impresionante, tío Impresionante Tengo que saltar De alguna manera Vamos a poner esto aquí Para que tampoco Que me haga un esguince Que salto ¿Sabéis? Vale Bien Jodo Pero ¿Por qué no te...? ¿Por qué se...? Hombre, no me fastidies Que me voy a morir aquí Porque me... Me hago un moratón En el tobillo ¿Sabéis? Que debo estar ya Esto es que me muero No fastidies, tío A ver, voy a traer Voy a tratar de traer La que falta Que no tengo bien claro Si a lo mejor podré Este pedazo Ese pedazo No voy a poder hacer nada con él Quiero decir A ver, guapo Hola Hola Vale, gracias ¿Qué pasa? ¿Ya estaba pisando o qué? No me he creído esto, tío Vamos Bien Bien Estupendísimo Grandes 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 Y ahora no me queda otra que avanzar Lo que quiera que hizo ese túnel de su hogar También lo hizo muy inestable Perfecto Estupendísimo Vale Estos son Huevos Arañas Hostia Puta Hostia Que trola Tacos, tío ¿En serio? Puede que Dios mío Nada pone huevos tan grandes Son ásperos Así que no pueden ser de mamíferos Deben ser anfibios o insectos Y no me gusta la forma que tiene de moverse Pues nos vamos Pasamos de ellos Pero olímpicamente Vamos Hostia ¿Qué ha sido eso? Me da igual Si estoy devolviendo loco Voy a bloquear este túnel Buah Espero que sean de animal Pero tengo mis sospechas Tengo que salir de aquí ¿Hay algo aquí? No 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 Bien Atrás Perra Atrás Bien No tengo bien No tengo bien claro dónde voy Es más No tengo ni idea dónde voy Vale Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Vale Vale Pasar de esta zona Vamos a llevar esto Pasar de esta zona olímpicamente Parte izquierda Vale Vamos a pasar de las tripas asquerosas Por aquí Hay que hacer el recorrido del tiri ¿Eh? Del tirón Una lámpara de parafina rotra Muy inflamable Vale Entonces vamos a hacer una cosa Ahí Atrás Ahí Estupendo Arde Arde Bichos asquerosos Vale Tira adelante Tira adelante ¿Esto qué pasa? Podemos No podemos No podemos moverlo Tío Están queriendo Salir Vale Se quedan ahí Gilipuertas Vale Vale Se quedan ahí No están bien Vale Acabo de cagarles muchísimo Hay que hacerlo del tirón Tío Vale Hay que hacerlo del tirón Vale Eh Creo que puedo A ver Esperad Parece orgánico Pero huele mucho a ácido Bien Claro Esa parte exactamente Hay que hacer la del tiri ¿Eh? Y encima es ensayo Error Ensayo Error Ensayo Error Ensayo Y error No hay más Alejarse absolutamente De todo lo que parecen Gan huevos What the fuck Tío Te mata absolutamente Todo Pero Todo Y no sé que me acaba de matar Eso último Si os lo digo Bien Vale Vamos 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 Ah Puede Que sea una roca Que está viniendo Hacia mí O algo Exacto Si mi pico no consigue atravesar estos escombros Soy hombre muerto ¿Qué escombros estos? Exacto Estos Mismamente Si este pilar es el único que existe en la cueva No quiero quedarme aquí por mucho tiempo Pues me parece buena idea Y en esta Y Vamos No Esta zona es un infierno En serio Es un jodido infierno Puede que ahora sí Bien Estupendo Vamos Vámonos Vamos Vamos Hacia adelante Aleluya Como nos apretó Las tuercas Esa zona Eh Puf There should be Some insect repellent In that red And white Crossbox In that room Just in case Those spiders Found your flesh Delicious How does my brain flesh Know your fluids Are leaking Because the red tricked you The spidery tunnel Was far from the necessary evil More so It served as a Well deserved punishment You thought You thought my mind Had been lost To the ravages of time But poetic justice Has struck with a Sonnet And an Eight legged Baptism of fire With justice Now served cold I hope That we can be good friends Now reclaim the key And go go choose And find a way To the mining monster Hostia El amigo red Está como una maldita cabra Nos está jugando Muy mucho Red habló de una llave Y de gasofa El zumo No te lo recordáis Que decía Del zumo Una máquina Pues si Gasolina Querido amigo Eso si Red nos la está jugando Muchísimo Se está partiendo El objeto de nosotros Lo que quiere y más Vale Esto parece un sitio Bastante tranquilo Cosa que me gusta Aquí debe ser El sistema de ventilación Vale Bien Mola Vale ¿Qué más hay por aquí? Ah Ja ja Una vieja taquilla Antaño fue el hogar De postres de chicas De playboy Ahora solo es de polvo Y la podredumbre Estupendo Fuera Caete Caete Aquí está la llave ¿Verdad? Dime que está la llave De la máquina Si ahí está La maldita llave Según Red Solo tengo que encontrar También una lata de gasolina Debería estar por aquí En alguna parte Estupendo Grande Red Aunque nos la liaste Un pelín Fuiste un poco Hijo de Satán Mira Carne seca Carne seca Estupendo Montones de equipo Pero inútil Montones de equipo Pero inútil Vale Parecen latas de comida Paquetes de No sé ¿Clavos? ¿Grano? ¿Qué hace aquí? Vale Aquí parece Vamos a coger Y esta puerta Va a estar abierta Porque esto es Estoraje Esto es el almacén Exactamente Justamente eso O está cerrado O algo lo está bloqueando ¡Mierda! Vale Por favor Dime Vale Aquí tenemos Qué poco uso Las Las malditas Bengalas Es que no las uso Nada Vale Aquí parece Que no hay nada Necesitaba gasolina Tío Estas instalaciones Están viniendo abajo No No parece que puede hacer nada Vamos a llevarla Sí, sí, sí Porque ahora mismo Vamos a necesitarla Aquí Vale Aquí no hay nada Pero Había otra Justamente aquí Que esta parece Que nos lleva A otro sitio Vale Atrás Atrás Exacto Genial Vale Ahí está la gasolina ¿Qué demonios es esto? También está vacío Esto parece El control de la grúa Sí Y allí ve una lata Aquí Allí ve una lata roja Pero no vamos a poder Mitología Invit Punto de vista cristiano Año de la primera publicación 1903 Durante los últimos 100 años Nuestro pueblo ha presenciado Una especie de revelación religiosa Se podría decir que los Calaelit Y los Invit En general Han visto el error De nuestras costumbres Y el cristianismo Ha sido abrazado A lo largo de las comunidades Árticas El propósito del presente estudio Es explorar las verdaderas raíces De nuestras antiguas creencias Y descubrir Cómo pueden estar justificadas hoy En nuestra recién descubierta iluminación Por ello Este ensayo Lo escribiré en inglés En lugar de nuestro Calaelit nativo Animit No es coincidencia No es coincidencia Perdón Que la palabra animac Sea similar al término inglés Ángel Angel Ángel El Anirnit Es el equivalente Invit Del alma Una entidad inmortal Que se libera con la muerte De su cuerpo mortal Este concepto está muy arraigado En la creencia cristiana Pero pensamientos pasados Han sido blasfemos Hasta el punto De atribuir las almas A todos los seres Hombres o bestias Afirmar algo así Implicaría que matara Una bestia por alimertor Lo mismo que asesinara A un compañero humano Y algo así No se sostiene Entre los Invit civilizados Turnagit Las leyendas hablan De espíritus sin cuerpo De la naturaleza maliciosa Que sabotean herramientas Y estropean la caza O a veces Incluso poseen A los débiles o desafortunados Los Tungak No parecen tener Un origen definitivo Ni en el ámbito legendario Ni en el individual Lo que genera muchas dudas Sobre su justificación ¿Podemos nosotros Con nuestro punto de vista cristiano Creer de verdad En posesiones y espíritus maléficos? A este escritor Le parece totalmente evidente Que el origen real De los Turgait Yace Debo decir Turgait Turgain Debo decirlo Cada vez que lo dé De una manera diferente Yace en el diablo cristiano Tal como nos enseña La generosa y bondadosa Iglesia de Moravia Sin cuyo apoyo Nuestro pueblo hubiera muerto De hambre hace muchos años Al diablo puede poseer Y cometer incontables atrocidades Que el buen cristiano Solo puede evitar Mediante una vida de humildad Y devoción Pórtate bien Y sé bueno Angakuit Con las conclusiones anteriores Por la posición del querido Angakuk El chamán de la tribu Es sopia Una persona así Trabaja con los demonios Turgait Para lograr controlar Y contener al pueblo Y contener al pueblo Koalit No tenemos necesidad De tales supersticiones Ni de sembrar sospechas Sobre nuestras costumbres cristianas El sacerdote protestante Puede realizar Todas las tareas De Angakuit E incluso más Dios El desafío final De un trabajo como este Debería ser Encontrar la naturaleza De Dios cristiano Y preguntar Por qué no ha estado presente En tantos años De creencias Invit Hasta hace poco El pueblo Invit Atribuía erróneamente Una posición casi divina A algunos A Nimit Y trataba a los Turgait Como el diablo encarnado No hay que dar Un gran salto de fe Para sugerir Que a tales creencias Tenía un problema principal Algo que faltaba En la vida Invit Eso es algo Indudablemente Dios Vale Dios todo lo soluciona Sí señor Ahí lo tenemos Seguro que la pintura Este vieja taquilla Sociedad Y lo ha cerrado Vale Aquí no tenemos nada más Antes de tocar nada Realmente Vale Esto es Una grúa Vale Supongo que Podremos ir ahí Aquí Esto vamos a quitarlo De aquí Esto supongo que ahora La abrirá Exacto Bien Lo que no me entero Esto salimos Al principal Esto no se puede mover Y aquí Cuando tocamos el 2 Nos sale el piquito Vale Y esto ¿Dónde nos lleva? Queridos amigos No tengo ni idea A ningún sitio Vale Pues esto de momento No podemos pasar por ningún sitio Porque aquí esto No lo entiendo ¿Cuánto tiempo llevará? Sí No creo que podamos pasar Y ahí justamente Está la gasolina O sea que vamos a hacer una cosa Gente Vamos a dejar el capítulo de aquí Que seguro Como ya digo Voy a tener que Dividirlo en dos Porque tampoco Quiero teneros aquí Una hora Cogidos A Youtube Hay otras cosillas Seguramente más importantes Que hacer Ahora cuando las uso Siento como si no fuera el único Está empezando a llenarse Como si yo fuera un visitante Dentro de muchos Lo raro es que todos Parecen familiares Pues como ya digo Después de realizar Este bonito guardado Vamos a dejar el capítulo De aquí O capítulos Mejor dicho De este Penumbra Overture Un placer enorme De verdad Disfrutar de este De este clasicazo Del mundo del PC Que es Penumbra Ya sabéis que yo tengo idea De traer la saga completa Aquí al canal Y la verdad Como ya digo Son juegos que ya tienen sus años Son juegos que Realmente gráficamente No son del otro mundo Pero Nos cuesta una historia Bastante interesante Juega un poquillo con nosotros Con nuestra habilidad Con esos pequeños puzles Con un poco con Con la cabeza Tampoco sin volverse locos Pero la verdad Se hacen muy a menos Y se pasa un buen rato O sea que sin más Espero de verdad Que hayáis pasado un buen rato Like y favor Si os gustó Dislike si nos gustó Muchísimas gracias Por estar a toda la pantalla Y por gastar un poco De vuestro valioso tiempo Dejar en comentarios Lo que queráis Que ya sabéis que para mí Y para el canal Pues vuestras opiniones Son muy importantes Y nos vemos de nuevo En el canal Con más vídeos Con más penumbra Overture Saludos para todos Pad Cuidaos También puedes ver este vídeo En BlogocioTV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!